Yaiza apareció ayer en el Deluxe y mintió y volvió a mentir y mintió otra vez más. Es que ayer en todas las preguntas que eran importantes y que eran sobre ella, Yaiza mintió y el polígrafo estuvo a punto, a puntísimo, de estallar. ¡Dareal Rewind! Muy buenas a todos y a todas y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal, en Dareal Rewind. Ya os lo dije ayer, que hoy tendríamos vídeo hablando de este salseo impresionante de Yaiza. ¿Por qué Yaiza ayer hizo un polígrafo en el Deluxe? Los pocos polígrafos que quedan ya por delante, muy poquitos. Sabéis que también se acaba el Deluxe, nos van a quitar el Deluxe con lo que nos gusta a nosotros estos polígrafos y cómo queda retratada la gente. Porque ayer Yaiza quedó retratada. Ayer Yaiza estuvo haciendo un polígrafo en el Deluxe y todo lo que era importante, todas esas preguntas que queríamos saber sobre ella, eran mentira. Miente, miente, miente. Algo que ya nos imaginábamos, es la verdad, ¿vale? Yo me lo imaginaba que Yaiza decía muchas mentiras. Incluso llegando a los niveles de José Antonio Avilés, que por cierto, ayer estuvo también en el Deluxe. O sea que allí meten a un mentiroso y una mentirosa. Vamos a contar mentiras, vamos a contar mentiras. Pero empecemos por el principio. Porque Yaiza se pensó a última hora lo de participar en el polígrafo. Parece que empezó ella a pensar ella misma por dentro y diciendo joder, a ver si va a salir todo mentira y voy a quedar totalmente retratada y van a llevar gente que me lo va a echar en cara. No quiero hacerlo. Conchita, no quiero hacerlo. Pero como yo lo tenía firmado por contrato y el contrato era bastante sustancial, hizo ella el polígrafo. Y la primera de todas las preguntas, mintió. De todas formas, antes de hacerle la primera pregunta, ella intentó ya excusarse. Empezó diciendo primero que no quería hacer lo que se lo estaba pensando porque siempre se trajiversa esas preguntas y luego las respuestas. Porque claro, ¿qué quiere decir compañía? ¿Qué quiere decir ser una chica de compañía? Porque a lo mejor ser una chica de compañía quiere decir el irte a comer con alguien y que esa persona te pague la comida. Entonces, si eso quiere decir, ella no es una pros. Ella no ha sido nunca una score porque, bueno, te puede invitar tu jefe también a ir a comer. Y este era el argumento que nos estaba dando Yaiza para intentar esquivar todos esos miente, miente, miente que ayer dijo. Y la pregunta era muy clara, ¿eh? La pregunta era muy clara. ¿Alguna vez has sido chica de compañía de lujo? Creo que todos sabemos a qué se quiere referir, ¿verdad? Porque si es compañía, pues yo también entonces he sido un score. Porque yo me he ido a comer con mis jefes. A mí me invitaba mi jefe muchas veces a comer. Y mi jefa me invitaba a comer. Incluso iba con los dos a veces a comer. O sea, también hubiera sido una score. Pero no. Todos sabemos a qué se refiere. Compañía de lujo. ¿A qué sí? Tú lo sabes, ¿verdad? Pues suscríbete. Suscríbete al canal, hombre. Que te gusta mucho un salseo y no te suscribes. Va, ahora lo voy a decir tranquilito. Suscríbete, que es muy fácil. Sencillo y además es gratis. El botoncito rojo que hay aquí abajo que pone suscribirse, pinchas y te suscribes. ¡Ya está! No tienes que hacer nada más. Bueno, sí. Activar la campana. Activar la campana porque te va a avisar de todos los vídeos que subimos. Y de los directos. Que ahora empezamos a hacer muchos directos. No te lo pierdas. Y déjame un like en el vídeo. Y un comentario. ¡Suscríbete! Y empezaron haciendo las preguntas del polígrafo. Y la primera pregunta que hicieron del polígrafo era que si ella había intentado ser famosa. Si su máxima ilusión era ser famosa. Ella respondió que no. Y el polígrafo dijo que mentía. La primera en la cara. Pregunta fácil. Pregunta sencilla. La primera en la cara. Mentía. Ella ha intentado hacer lo que pudiera para estar en el puesto en el que está ahora. Estar con futbolistas. Con cantantes. Con músicos. Con políticos. Que luego hay una pregunta que le hablan sobre todo esto. Pero ella ha intentado siempre tocarlo todo estas ramas para ver si conseguía ser famosa. Y dice que no. Y el polígrafo dice. ¡Qué miedo! Porque la segunda pregunta que le hacen es que si ella, y además era muy clara. ¿Has intentado contactar con famosos? Ella dijo que no. Y el polígrafo dijo. ¡Qué mentira! Y luego se excusa a ella. Intenta excusarse diciendo que ella no era la que ha intentado contactar. Que han intentado contactar con ella. Que ella le pregunta a la conchita. Bueno, lo de ¿has intentado contactar quiere decir que también que se hayan puesto en contacto conmigo? O sea, intentaba trajiversarlo absolutamente todo. Y luego con una sonrisa de aquí a aquí. ¿Vale? Cínica totalmente. Es una tía muy altiva. Muy cínica. Yo creo que llega a desquiciar a todo el mundo. A todo el mundo. Ayer lo vimos también en el plató. María Patiño le decía. ¡Che! Con esa mano. Esa mano ni la levantes. Porque parece que lo de levantar la mano y hacer así como en plan de amenaza es un recurso que tiene Yaiza muy recurrente. Lo suele hacer con mucha frecuencia. ¡Que yo no he dicho! ¡Que yo no he dicho! Y la sonrisa. De aquí a aquí. Como una payasa. Una sonrisa de aquí a aquí. ¿Vale? Cínica total. Sarcástica. Y luego con esa actitud altiva. Por encima de todos. ¡Qué asco! Hubo una pregunta. Que fue muy buena. Que le dijeron. ¿Has tenido actitudes violentas con tus ex? Yaiza dijo que no. Y el polígrafo dijo. ¡Que mentía! Y es que han sido muchos sus ex los que han pasado por los platós diciendo que ella es agresiva. Verbalmente y físicamente. O sea, es una tía muy violenta en ese sentido. Y es que no hace falta que viniera ningún ex a contarlo porque lo hemos visto en repetidas ocasiones. Lo hemos visto en Supervivientes. Lo estamos viendo con la actitud que tiene. Esa manera de actuar. Esa manera de sonreírse. Es de violenta. ¿Y os acordáis cuando dijo, con Carlos Sobera, dijo que en la isla se metían follones porque no podía irse? Que ella cuando está en la calle, bueno, pues si le llaman y le insultan, ella cuelga. Y si se le encuentra en la calle una bronca, ella coge el coche y se va. ¿Os acordáis de aquella frase? Sabemos que era mentira. Esta tía es de zurrar. Esta tía es de zurrar. Si se encuentra en una pelea en la calle con alguien en la calle, le curra. Porque tiene esa actitud. Es violenta. Y además crea esa violencia hacia ella. Con esas actitudes, riéndote. Y es que ayer, en una de las preguntas, cuando le dicen si ella había ido a la República Dominicana a operarse de los pechos. Y que le habían dejado 3.000 dólares para operarse de los pechos allí en la República Dominicana. Ella dijo que no, que era mentira. Y el polígrafo volvió a decir, ¿qué dijo el polígrafo? ¡Que miente! Y en ese momento en que está la chica de la República Dominicana allí también, hablando por Skype, y Yaisa. Ahí se le ve a Yaisa unas actitudes muy violentas. Primero diciendo que no conocía de nada a esa chica. Primero diciendo que no conocía de nada. Y la chica le mostró unas fotos en las que aparece Yaisa sin pecho con la chica esta, y Yaisa con pecho y la chica esta. Con lo que volvió a mentir. O sea, vamos a ver. Si te están pillando, dilo ya. No pasa nada, ya está. Si quedas más retratada, si mientas de esa manera. Quedas mucho más retratada que diciendo la verdad. Si dices la verdad. Pues mira, sí, la conozco, estuve en su casa y me dejó 3.000 dólares para pagar. Y no se lo he devuelto porque pasaba penurias económicas. ¿Qué queréis que os diga? Pues bueno, pues se lo intentaré devolver. Como dijeron ayer, no me acuerdo quién fue el que lo dijo. Esa hubiera sido la actitud correcta. Pero no, la sonrisa de aquí a aquí, riéndose de la chica. Diciendo que no la conocía de nada. Y en cambio la chica tuvo que enseñar unas fotografías. Y diciendo, enséñame la factura, decía Yaisa. Enséñame la factura. Como que me has dejado dinero. Primero, entre particulares no hay factura, Yaisa. O sea, que vas de lista y de lista te pasas, de tonta. No hay facturas. En todo caso, un recibo. O un préstamo entre particulares. Pero la chica confiaría en ti, que no sé cómo puede confiar en ti. Y te dejó esos 3.000 dólares. Y tú te los reventaste, te pusiste los pechazos. ¿Y luego qué pasó? Que no se lo devuelves. Y la chica, la otra, la que está en la República Dominicana. Incluso enseñó más pruebas. Porque decía que cuando se había operado y tal. Había presentado un moreno. Y que a ella le gustaban mucho los morenos. Y que se había comido un moreno. Que se habían dado mandanga con el moreno. Y ya hice todo el rato diciendo que no, que eso era mentira. Pero una sonrisa de aquí a aquí. Y tuvo que José Antonio Avilés coger también, el otro mentiroso. Coger su móvil, empecé a mirar y decir. Ay, pues mira, si sale aquí ya hice sin pecho. Y aquí ya hice con pecho con el moreno. Con el moreno que se ha comido. Mentirosa compulsiva. Y nos vendió la moto que ella no lloraba. Que ella no llora nunca, no lloraba. Es verdad, no llora. Hizo el paripé como que estaba llorando. Pero no lloraba. Cuando hablaban de su madre. De como que estas son las únicas verdades que dice el polígrafo que había dicho. Que es que su madre la maltrataba de pequeña. Que no la quería. Que le había dicho que hubiera preferido cagarla antes que parirla. ¿Vale? Todo esto había salido en el polígrafo que sí, que es verdad. Y en ese instante en que sale que es verdad, ella se pone como que llora. ¿Vale? Yo esto, esto, no lo quiero hablar. De verdad, no, no. Había ni una lágrima, ni una puñetera lágrima. Era todo mentira. Todo mentira. O sea, quiere decir. No mentira que el polígrafo hubiera dicho que es verdad lo que decía Yaisa. Sino que es mentira que a ella le duela. Que a ella le duela. Y después de ver el historial que ha tenido Yaisa con su familia, con su madre, con toda su familia, porque nadie quiere saber nada de ella, te das cuenta que su infancia ha sido dura. Y por eso seguramente vemos a la Yaisa que vemos hoy. Pero eso no es excusable. Que una persona haya tenido una infancia dura no es excusable para ser una persona déspota, altiva, en televisión o en la vida cotidiana, que es lo que hace esta señora. Pero quiero volver otra vez a lo de antes, a lo de los 3.000 dólares. ¿Vale? Se demuestra, en cierta manera, que ella se ha operado, que ha cogido esos dineros y no los ha devuelto y además va de chula por la vida. Chuleando. Hay una frase que dijo, que la tengo aquí apuntada, que dice, ni los he pedido ni los he cogido. Que lo demuestre. Es que de verdad, ¿eh? De verdad. Hay que tener paciencia, mucha paciencia para no levantarte y ponerte delante de ella y decirle, pero ¿qué estás diciendo? Yo creía que María Patiño iba a hacerlo, ¿eh? Creía que María Patiño iba a hacerlo. María Patiño era de las que le decía, pero deja ya de mentir. Es que vives en una mentira. Tu vida es una puñetera mentira. Todo es una mentira. Como José Antonio Avilés, cuando salió también de Supervivientes, es que es el mismo patrón. Estafas, mentiras, hacerse pasar por alguien que no era. Porque Yaisa también salió ayer de que había estafado. Incluso había gente, aparte de los 3.000 euros, ¿eh? Había gente que estaba apareciendo también en el plato, en conexión desde la Palma de Gran Canaria, en el que decían su verdad, sus verdades. Y ella decía que no los conocía de nada. Dicían, mira, aquí está tu ex jefe. Ah, sí, mira, mi ex jefe. Mi ex jefe. ¿Qué pasa, mi ex jefe? ¿Has contado por qué me echaste? Sí, lo ha contado. ¿Por qué robaste? ¿Por eso te echó? En fin. Y una de las preguntas que también queríamos saber, que era que si era entrenadora o no era entrenadora, si se había sacado el título o no se lo había sacado, pues parece ser que lo llevó al Deluxe y lo presentó, ¿vale? Y lo presentó. Y el Kiko, pues, Matamoros, que tiene contactos con algún entrenador y tal, le hizo, bueno, a ver, dime una cosa. ¿Cuánto tiempo has tardado en sacártelo? ¿Y qué nivel es? Y ella dice, no, tienes el título allí. O sea, siempre, 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 siempre excusaba. O sea, no respondía. Cuando le preguntaban cosas, ella no respondía. Se callaba. Por ejemplo, le decían, eso del título, ¿qué nivel es el título que tienes? ¿Cuánto tiempo estuviste? Entonces, el título está ahí, ve si lo miras, ve si lo miras, el título está ahí. ¿Qué pasa? Que no sabes ni qué nivel tienes. Pues bueno, según Kiko Matamoros era nivel 1. O sea, que eso no te puede entrenar hasta los juveniles. Eso quiere decir que de profesional, nada de nada. De haber estado en Dubái entrenando a gente para jugar al fútbol, pues hubieran sido niños, niños de Dubái. Nada de gente mayor y adulta. No, no puede. No puede ejercer como tal. Pero la pregunta bomba, la que todos estábamos esperando. Si había ejercido alguna vez como chica de compañía de lujo. Yiza contestó que no. Y el polígrafo dijo, ¡qué mentira! Y volvió a mentir. Intentó excusarse, como os he dicho al principio, en que qué quiere decir de compañía. A lo mejor de compañía quiere decir que me invitan a comer. Entonces sí que he sido una chica de compañía. Me invitan a comer. Pero no he ejercido la prostitución nunca. No he sido una pros. No he sido una score. Pero yo creo que a todos nos queda muy claro lo que quiere decir chica de compañía de lujo. No quiere decir que te invita a alguien a comerte una hamburguesa en el McDonald's. ¿Verdad que no? Quiere decir que has ido acompañando a alguien y que luego has mantenido algo. Y que has cobrado por eso. ¿Verdad que sí? Pues Yiza mentía. Y es que menuda pajarraca. Menuda pajarraca. Y lo que nos espera. Porque ahora con Ginés expulsado veremos más historias. Más historias. Porque Ginés también se va a hacer un sálvame. Ginés seguramente hará un deluxe. Ginés seguramente vaya cogido de la mano de Yiza. Porque Yiza decía ayer que quería a Ginés, que lo amaba. Y lo veremos. Es que estoy convencido. Vamos a ver a un Ginés también muy déspota. Orquestado por ella. Porque ella es la que maneja los tiempos y las actitudes. Y lo veréis como seguramente se mete contra su familia. Y hablando de familia. ¡Suscríbete! Que ya estamos llegando al final del vídeo. ¡Suscríbete! Hablando de familia. Suscríbete por favor. Hablando de familia. Apareció por allí las hermanas de Ginés también en pantalla. Yo la verdad es que las hermanas de Ginés no sé qué narices pintaban ahí. Porque no pintan absolutamente nada. Estamos hablando de que le preguntaban cosas. Por ejemplo, lo de ser score. Le decía. Bueno, ¿y a ti qué te parece que haya sido una chica de compañía? Bueno, pues cada uno puede hacer lo que le dé la gana. Pues para eso no vayas al deluxe. Da tu opinión de verdad. No intentes ser una bienqueda. Le preguntaban. Bueno, pero... Yaisa podría estar embarazada. Bueno, pues que cada uno haga lo que quiera. Pues y bienvenido sea el niño. Pero, ¿qué estáis hablando? Si hacía dos días estabais poniendo la verde a esta señora. ¿Por qué sois así? ¡Qué bienquedas sois! ¿Qué pasa? ¿Que ahora te has acojonado? ¿Te acojonaste? ¿De ver a Yaisa allí? ¿Y de que te pudiese levantar la mano? En fin. Te quiero leer a ti. Quiero saber si viste ayer el deluxe. Aquí abajo, en los comentarios. ¿Qué te parece Yaisa? Me imagino que mentirosa. ¿Te parecerá una mentirosa compulsiva? Me parece que... Seguramente, ¿eh? Que a lo mejor estoy diciendo yo y no. Y resulta que a ti te parece que no. Que es fantástica. Que no miente nunca. Que el polígrafo es una mierda. Comentarios. Yo ya me despido. Ya tenéis vídeo aquí del deluxe que ayer fue salseante. Pero de verdad. Y los van a quitar. Por favor. No. No. El deluxe no. No. El polígrafo no. La conchita. ¿Qué vamos a hacer con la conchita? Déjame un comentario aquí abajo. Un like enorme en el vídeo. Y que sepas que esta patata me peta. Y que nos vemos en otro vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!